Este es un bonito lugar para pasártela con tu familia Y si no lo haces con tu familia, pues hazlo con tus mejores amigos Pero puedes hacerlo Y lo único que te pedimos para estar aquí en Acapulco es estar feliz, contento Y que venga sin ningún problema y si traes problemas dejarlos aquí Yo me siento muy alegre por estar por acá Todos se sienten muy alegres por estar por acá La gente está muy alegre por acá Y siempre va a ser así porque es Acapulco señores Este vlog solamente fue para mostrarles esta parte De aquel lado está Playa Princes Por lo que comentan, Playa Revolcadero Acá está lo que sería la Laguna Negra Donde salen cacadrilas Que por cierto no se acerquen porque vaya a suceder algo malo Haciendo un vlog para todos ustedes banda Por si no saben donde andamos Hoy en este día andamos aquí en una playa que se llama Playa Revolcadero para todos ustedes Es muy agradable para mí hacerles este vlog Y conozcan un poco más sobre las playas que tiene Acapulco Sinceramente me gusta y la vista Déjenme decirle que la vista es fenomenal Nunca había visto un lugar tan hermoso como este Es como que si tú estuvieses de verdad Es como que si estuvieses en el paraíso También de este lado les puedo mostrar que está muy hermoso Y de este lado tenemos lo que sería la Laguna Negra Donde salen cocodrilos Pero el lugar más hermoso en el que ustedes tienen que estar Y visitar siempre que vengan a Acapulco Es la playa señores Así es, es la playa la que tienen que visitar Es muy hermosa Se las muestro porque es lo más hermoso que tiene Acapulco A mí me gusta eso De verdad que me mata a mí Me gusta demasiado Además que las personas se la pasan bien La vista es súper buena Me gusta estar aquí Y les comparto esto Algo que tenemos que saber Que si vamos a venir aquí a la playa Hay que tener mucha precaución Las olas son muy grandes aquí atrás Y tal vez nos pueda llegar a pasar algo Como un accidente, ¿no? Pero yo creo que a mí no me va a pasar nada Porque yo ando aquí en la orilla Donde pues obviamente estoy a salvo De esas olas tan grandes que se ven allá ¿Qué puedo más decirles? El clima, el mar Y todo lo que tenemos aquí es súper genial Tienes que venir Tienes que sentir esto tan hermoso Que tus pies estén bajo el agua Que veas como la marea se acerca Hacia ti Eso es Sí, señores Eso es lo más genial Y pues aquí la gente se divierte La verdad es muy bueno No sé, banda Yo quiero como meterme Pero traigo la mochila, ¿no? Así que no sé si hacerlo ¿Será prudente? ¡Quédense conmigo! No es cierto, Craig No me voy a meter Sí sé nadar y todo Pero no me voy a exponer No me voy a exponer a estas olas tan grandes Creo que ya está subiendo la marea Y me está diciendo Quítate de aquí, Johnny Porque si no te voy a llevar a la chingada Y mejor nos vamos a la chingada Antes de que el mar nos mande a ella Y una vez andando cerca de la playa En la que ya mencionamos Puedes sentarte con los amigos Tal cual estoy haciendo yo ahora Y de este lado se presenta el amigo Rodali Rodali Ahí si lo quieren buscar en Facebook ¿Cómo? Rodali Leiva Rodali Leiva ¿Y de este lado? Apayanazo, Apayanazo Apayan, Apayan Que Apayan está muy relax Esto es ceviche nada más Todos, todos, todos Todos ceviche Quédense, vamos a seguir grabando Aquí está el Rodali con nosotros Otro chavo desmadroso Y también es de Chirpancingo Y banda muy buena como todos ustedes Me agrada demasiado decirles Que yo me encuentro aquí Mostrándoles un poquito De lo que es el estado de Guerrero Es muy bello, claro Y pasarlo con los amigos De igual manera también lo es Con la familia Venir y divertirte Por estos lugares Es lo más genial Y lo más esencial Para compartir momentos En grupos Para que se vean de esta manera Y de esta manera también Estábamos hablando con Jennifer De que le estaba hablando A unas niñas menores Y quiere embarazarlas ¿Cómo? Miren, eso no me lo sabía Miren ¿Cómo? No, güey Las de 17 para abajo No huelen Quieren a cárcel, güey Ya vamos hacia las olas Sí Siempre me animé Para entrarle Miren nada más Qué hermoso Dicen que aquí las olas Te dan las arrastrizas Las arrastrizas de tu vida Estamos en busca de una ola Que nos dé la arrastriza De nuestra vida Mientras que allá Vienen nuestros compas Esperando a que les den La arrastriza de su vida Pero yo estoy esperando aquí La arrastriza de mi vida Creo que ya me da miedo Mejor no quiero Mi arrastriza de la vida A ver, ¿cuál es el remedio, güey? O sea que con la sal Ya no hay olor a pescadilla No hay olor a pescadilla Tú no puedes comprobar A ver, a ver Ahí está Ahí quien le quiera Una lambidota Ahí está, era Pero mira, ve acá Está un pecho peludo, güey No mames No, es lo mismo Por agua A ver, dale una lambidota al vato, güey Si le quiere dar una lambidota aquí al compa, güey Ya saben Ya saben ¿Cómo te encuentran, güey? Para que se les enciende Allí en los pelos Entre sus dientes, güey Rodali Leyva Rodali Leyva, güey Igual, de la misma manera Andamos echando el desmadre Un desmadre único Inigualable O a ver, Rodali Habías echado un desmadre Con otros patos Así como con nosotros, güey La neta, Chile Pero aquí estamos muy locos, güey Sí Esto ya es potable de lazo A ver, este güey Desde hace rato Viene dando consejos Dice Que si te huele la ardilla Aquí te la lavas, güey Que si te huele a pescado Que si te la lavas, güey Consejos Con Daniel para allá Allá están las morritas también ¡Ah! ¡Ah! ¡T importance de meterse Allá! ¡Papá! ¡Clock out! ¡New wrist! ¡Watch out! ¡Little bitch! ¡That's a knockout! ¡Hop it! ¡Walk out! ¡Pip up! ¡Clock out! ¡New wrist! ¡Watch out! ¡Little bitch! ¡That's a knockout! ¡Bichos! ¡Mr. Clean! Call me Dr. Pristine Dale like, comenta aquí abajo No te olvides de suscribirte al canal Y pues nos vemos A la próxima, bye